Hola, soy Esteban, bienvenidos a Rescatadores de Vinilos y nos tocan mermas y creo que esta vez no va a haber mermas porque los veo muy limpios este, igual saqué de dos repisas diferentes, bueno una los dejé en un casillero hace como muchos años y se me olvidó que estaban ahí, pero ahora que necesito los casilleros tengo que desocuparlos, entonces hay que sacar estos discos esto es lo que vamos a escuchar en la semana pero antes se acuerdan que la semana pasada salió este disco de Patrick Curley este Coley's y a mi se me hacía conocido High Energy está con madres, mi recomendación oigan a Patrick Coley si les gusta la música electrónica High Energy pues supongo que es noventas mil que ya necesito lentes a ver no, 1984 ok, High Energy ochentero muy claro esto ahí está mejor ya bueno vamos a darle mermas super precio edición limitada gigantes de la música mexicana Cuco Sánchez no tiene plástico pero no importa está en buenas condiciones están limpios los discos ok 15 éxitos de las hermanas águila y traen una dedicatoria a hoy con todo mi amor a mi adorada florecita roriecita linda y esposa eterna ya se quieren mucho octubre 29 de 1996 no tiene plástico y creo que no le gustó mucho el regalo a la esposa porque no lo usó mucho que digamos las hermanas águila buenas condiciones nochecita trío los jaivos ahí está y creo que ya me acordé de dónde son estos discos por cómo está cortado este disco que lo cortó en triángulo antes de la pandemia esto salió en Facebook Marketplace y era de un nieto vendiendo los discos de un abuelo que ya pues había fallecido hacía como 2, 3 años y ya iban a tirar los discos a la basura y el nieto dijo bueno déjenme anunciarlo en Facebook Marketplace y pues aparecí yo y me las traje si por la escritura son esos Rocio Durcal canta a Juan Gabriel el típico de Rocio Durcal que dice radiodifusora XEFW mira estos son de radiodifusora Rocio Durcal supongo que en la difusora no la ponían porque está sin pecar este disco ahí está muy bien otro de Rocio Durcal y otro de Rocio Durcal uy la colección completa que no nada más son tres Rocio Durcal siempre plástico también tiene el sello de la radiodifusora y tampoco lo usaron ahí está enterito nada más le pusieron un sello una etiqueta este era el disco B7 y otro disco de la difusora XEFW XEFW Rocio Durcal canta a Juan Gabriel volumen 6 ahí está radiodifusora XEFW en Tampico bueno este si le quitaron el plástico algo le pasó adentro se habrá mojado no pero no está mojado el disco se ve bueno quien sabe que rollo ok uy creo que voy a tener a mi cuate aquí hoy a Mr. Heavy Norte corridos con Ramón Ayala y sus bravos del norte si son de una difusora porque ahí está promoción pero no es el disco porque este es corridos Ramón Ayala y sus bravos del norte y este es Los Leones del Norte que no es lo mismo no son bravos del norte Leones del Norte ok te vas a quedar fuera tú como portada te vas a ir a miren los Leones del Norte será que están uno en un lado y otro en el otro si tú eres Ramón Ayala ya la hice corridos de Ramón Ayala y sus bravos del norte ahí está cerca la bala ok entonces tú vas Ramón Ayala va con Ramón Ayala ahí está ya y Los Leones del Norte van con Los Leones del Norte ahí está también es de una difusora Los Terribles del Norte Los Grandes Corridos ahí está todos vienen revueltos porque estos discos también son de los primeros que compré y se los compró un señor que los había recogido de no sé dónde eran puros de difusora y que no se usaron casi no había pop en ese el Norte pues este ya no es a ver José José Románticos pura portada Pum órgano de Juan Torres Melódico volumen 11 la portada está destruida los discos están todos juntos sin plástico y destruidos y para empezar este es Big Band Bossa Nova que para empezar no es Juan Torres no sirve este disco se va para allá este es el despertar de Marco Antonio Muñiz que no sirve y de perdido vieron Juan Torres aquí o no órgano melódico de Juan Torres volumen 11 venía un disco no sirve y la portada no sirve va está completamente destruida una portada de George Gershwin pero pues no viene el disco oh también que íbamos yo dije que no iba a ver mermas a ver Gonzalo Rodríguez colectivo cultural Guazapa el salvador insurrecto compañeros caídos en la lucha hasta la victoria siempre que óvule un disco marxista o que pedo fotos de quien del Che Guevara a ver que es esto la tierra de los pipiles y los lencas no sé que diablo sea esto el salvador insurrecto si es el disco que disco tan más raro no lo usaron este disco está nuevo entonces quien sabe de que año es para empezar está hecho por Guazapa Editorial quien sabe quien sea Guazapa Editorial productos especiales discos pentagrama pentagrama hecho en donde no dice no dice nada vamos a tener que buscar esto ok aerobics dance un programa aeróbico para su salud y bienestar ya la hice todos los días voy a escuchar mi disco de aerobics dance y me voy a poner bien buenote plástico bueno a la mitad por supuesto que la mitad está sucio y la mitad está limpio porque el plástico estaba movido pero está en buenas condiciones el salvador insurrecto la madre que oh y empiezan los de la no esto es donde ya ni me acuerdo ya los revolví pianos barrocos seca macho r vilches este disco llega seguido está manchado pero no un guiado por supuesto que tiene insert pero pusieron el disco fuera del insert claro para qué está de adorno un descuido si pasa doña technics nos va a decir ahora si métalo en su insert si por favor si no para qué lo quieres ahí oh creo que ya sé por qué no lo pusieron dentro está pegado ah no ya está cuál es el problema tan fácil que es hacer eso bueno eddie kendricks he's a friend de motown sound con celofán todavía en la portada insert de papel está manoseado ahí se alcanza a ver las manos si no que lo agarraron con dedos sucios ahí está pero el disco está muy bueno ok me late que este está bueno con el motown sound oh y aquí tenemos ¿quién? nick gilder city knights les voy a ser sincero no tengo ni idea de quién sea nick gilder city knights nick gilder está en buenas condiciones ahí va el del fierro viejo por supuesto que lo tenían fuera del insert de papel otro de eddie kendricks boogie down también es sonido motown este ya es disco por supuesto que boogie down son discos americanos ok buenas condiciones va a estar muy interesante esta semana hay cosas muy interesantes aquí voy george hi hat mira de los que me gustan los tall finch single ah tiene oh tiene insert ahí está pero son cinco canciones entonces no es un tall finch single es un disco ok boogie hi hat es el disco de boogie porque me fui con la fienta es que parece tall finch single pero no es disco lp muy bien ups piedritas hola piedritas aguas con este plástico no te dañaste a poco este sobrevivió el de los de las piedritas pues no se vamos a tener que escucharlo a ver si las piedritas no me aplastaron algo te voy a cambiar de plástico porque se traía piedras adentro entonces mejor ahí muere ok tony orlando tony ya se que discos son estos son de lote de las piedritas voy a tener que abrir esto porque esta chingo tiene la etiqueta no si bye van a ver que un chorro de tierra ya ni modo adios bye si esto es lo que tenían les voy a contar les voy a contar la historia de estos discos porque creo que fue pre videos de estos de lo que llego si esta enterito resulta que salio en facebook marketplace un lote se veían buenos los discos entonces llego y resulta que era la colección bueno lo que quedaba de la colección de un señor que era coleccionista pesado de discos murióse hacía cuando yo fui hace cuatro años ya tenía como cinco años que se había muerto y coleccionaba cds coleccionaba vinilos y no se que tanta madre los cds los regalaron recién se había muerto los discos según ellos los botaron a la calle se mojaron y se los llevó a la basura y entonces cuatro años después hicieron remodelación de la casa y tiraron una escalera y abajo de la escalera había dos taras de discos todavía el problema es que estaban en la tara viendo hacia arriba y les cayó todo el escombro encima entonces a muchos se les metieron las piedritas yo fui el primero en llegar vamos a ver este que tal está ok vamos que era ok Larry Graham por supuesto que los querían vender por unidad y no por lote sucio pero en buenas condiciones le cayó polvo este como los habían sacado en tara no los habían aplastado entonces no se dañaron pero si los iban a empezar a mover los iban a madrear todos y donde saca un disco y sale este pelito abajo del disco pues había muerto un ratón y estaba fresco porque olía oye señora se murió un ratón aquí y acá lléveselo todo por 1500 pesos ya lléveselo todo ah bueno ya le deposité y me lo llevo había dos ratones muertos pero la colección estaba no me puedo imaginar lo que tiraron antes de esto porque me tocó pues por ejemplo esto bueno ahorita van a ver si Paul Weston cosas así raras así de los 70s 80s 1950 no esto se equivocó Paul Weston pero todos en muy buenas condiciones el problema es que tenía que sacarlos voltearlos y así pero como eran tantos y no los podía poner así nada más estos terminaron en el locker allá afuera y yo creí que ya había acabado con ellos que bonita sorpresa ahí está y todos están en muy buenas condiciones si oh que felicidad y todavía falta como tanto así de estos discos Willy Hutch Color Hair Sunshine y si se sienten las piedritas mugrosas esto no se le metió mucho no están luego luego mucho disco gringo ahí está oh soy hombre feliz bien Eddie Hallman a night to remember todos traían su plastiquito pero como les cayó mucho polvo se marcaron los dedos donde los habían agarrado por última vez sí digo porque si no les caía piedra era polvo no obvio entonces una mega lavada Norman Connor Romantic Journey ahí están ay no tienen plástico eso no veo Buda Records ahí está ahí está ahí está vamos Samfier Van Hoof Pam Flute Orchestra caray este disco que viene nunca lo tuve pero tuve el uno bueno vamos a ver George Samfier no sé quién sea pero lo vamos a escuchar ok y a ver si se acuerdan de esta serie de televisión Miami Vice 2 yo me acuerdo del uno porque si tuve compré el disco uno me acuerdo que yo tenía el disco uno pero el dos ya pues cuál canción podría estar buena pues vamos a oírlo pero no no así como para dos discos Miami Vice no creo ok métete y Candy Statton Statton o Statton Fame Candy Statton Statton o como se quiera decir eso no sé si se alcanza a ver en cámara pero está blanco esto de tanto polvo está blanquito espolvoreado como si fuera azúcar glass si este fue un verdadero rescate jim shantler por favor amanecer agáchate jim ah mi si es el el insert ahí está digo el la funda pero este si está bien madreado si este ya no sirve pero vamos a escucharte nada más por saber quién eres entonces Maxi Singles me gustan André Costelanetz este ya no es movidas y su orquesta 16 éxitos ok si es André Costelanetz si azúcar glass si las lavadas van a estar y por último Deodato oh esto es bueno Deodato keep on moving bueno la canción es keep on moving el disco nomás se llama happy hour happy hour Deodato o Diodato o como se quiera decir como tenía muy pegado el plástico no trae azúcar glass y está bueno no este no es americano porque el precio dice incluye IVA donde lo compraron no ya no alcanza pero incluye IVA el precio llegó a costar cuánto no deje la lupa por aquí a ver 199 pesos en alguna cuando en 1982 200 pesos en 1982 bueno estas son las mermas ahora si me fue muy bien y tengo que acabar porque tengo que sacar ese locker de ahí este nos vemos en la noche espero para sacar lo del año pasado y bueno yo soy Esteban este es rescatadores de vinilos y nos vemos espero en la noche gracias